Buenas noches, mi nombre es Yarradillo de Párramena, estudiante de Administración de Empresa en la Universidad Tecnológica del Chocó. Vivo en el departamento del Chocó. Y hoy, más que una anécdota, vengo a contarles lo feliz que me siento de regresar a mis clases presenciales. La verdad ha sido muy difícil para todos esta pandemia y creo que hemos regresado con mucha fortaleza. Agradecerle a los educadores y a nosotros mismos como estudiantes y a nuestros padres, porque ha sido una tarea completamente difícil. Sin embargo, estamos aquí y me pone muy, muy, pero muy contenta. Entonces, más que una anécdota, es agradecer y agradecerle al Ministerio de Educación por ir paso a paso en este regreso a clases. Chao. Gracias.